Tus viejas cartas Yo no he sentido lo mismo que ayer Aunque las lea una y otra vez Siempre has intentado Tanto el número equivocado Estoy segura que te olvidaré Es importante no ver que otra vez Pero un día te llegó Tu mirada cambió Por un momento Con la que te Quienes pensaba Que le diré No, 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 no No quiero verte más No, 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 no No quiero verte No quiero verte más No, 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 no No quiero verte más No, 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 no No quiero verte No quiero nada más No, 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 no quiero verte No, 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 no No, 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 no quiero verte No, 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 no No quiero verte No quiero verte No, 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 no quiero verte más No, 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 no quiero verte, no quiero verte más